Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora para estar bien informados. Buenas tardes, comenzamos. Hola Diana. Hola Alejandro, comenzamos y vamos de lleno a las noticias. Ante la captura del general retirado, Benedicto Lucas García y otros militares señalados por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, la delegada de la instancia del consenso del pueblo mayaquechipo, Comchi de Alta Verapaz, dio a conocer su posición. La delegada dijo que las capturas son un paso importante, ya que es un proceso legal que se ha llevado y existen muchas personas que buscan a sus familiares. Hasta el momento se han localizado más de 500 osamentas en la antigua zona militar número 21, pero se espera encontrar más, indicó. Hay muchas familias, el Chi y Pocomchi, que aún están en búsqueda de sus familias y pues también hemos sido quienes hemos estado, ¿verdad?, trasladando la información de cuál puede ser la forma, ¿verdad?, de que se encuentren y estamos pendientes de lo que está sucediendo en Creón Paz. Sabemos que el último mes del año 2015 se iniciaron nuevamente las excavaciones. El delegado del Programa Nacional de Resarcimiento expresó que no puede dar declaraciones con respecto a las detenciones, solamente dio a conocer sobre los casos que tiene registrados hasta la fecha. Tenemos 4.700 casos registrados acá. Se refieren a exhumaciones, inhumaciones, casos de desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, casos de masacres, casos de ejecuciones extrajudiciales. Por una Guatemala en Paz, con imágenes de Nelson Yalivat, informó Eduardo Samchung. Las fuerzas de seguridad ingresaron desde las 6 de la mañana a varias colonias de la zona 16 y zona 13. El grupo policial tenía como objetivo la captura de militares quienes estuvieron de alta durante los años del 81 al 88. El Ministerio Público indicó que se les buscaba por los delitos contra los deberes de lesa humanidad y desaparición forzada. Las viviendas de los militares fueron rodeadas por los agentes de la PNC, quienes reportaron la captura de 14 militares, entre ellos Benedito Lucas García. Y la detención de Manuel Benedicto Lucas García, exjefe de Estado Mayor del Ejército en el conflicto armado interno, junto a otros militares, causó reacciones de organizaciones de víctimas en Baja Verapaz. Las detenciones, que según el Ministerio Público, fueron por casos de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de la humanidad, para la Asociación de Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapazes, Mayachí, Adivima, es un avance para la justicia. Así lo dieron a conocer vía telefónica, que presentarán todas las pruebas para que se haga justicia. Para nosotros realmente es una muestra, digamos, de que las cosas que puede ir dando, nos puede dar una esperanza de acercarnos a la justicia. Lamentamos que ya se murió ya López Ruiz, que es uno de los responsables de esas violaciones, porque él era el comandante de la zona militar en Cobán. Seguimos nuestro trabajo, no solo este caso, sino que van a haber otros casos que también vamos a seguir. Según el Ministerio Público, el caso no concluye con las detenciones. Ya hay una investigación con otros militares en retiro. Además, se investigará a miembros de las extintas patrullas de autodefensa civil que son indagados en relación con los cementerios clandestinos de la entonces zona militar número 21, que se ubicó en Cobán, Alta Verapaz. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión. Carlos Gravi. Tras una sentencia por el Tribunal de Mayor Riesgo en 2012 por un proceso judicial denominado Plan de Sánchez, el Tribunal ordenó al Ministerio Público proceder a la investigación por los hechos relatados donde se dio la violación a los derechos humanos. La Fiscal General junto a su equipo de trabajo en una conferencia de prensa dieron a conocer sobre los casos en los que están involucrados los 14 que fueron parte del Ejército de Guatemala. Y es que estas personas están sindicadas en violar los derechos humanos, pero principalmente por los delitos de desaparición forzada, como también los deberes contra la humanidad. Es por eso de que se han realizado investigaciones en sus contra y principalmente estos casos sucedieron en Alta Verapaz. Es el caso conocido como Creón Paz dio a conocer la Fiscal General y las investigaciones se dieron a raíz de una sentencia ocurrida en febrero del 2012. Es por eso que el Ministerio Público realizó este tipo de investigaciones en donde dieron a conocer de que se han realizado bastantes allanamientos y las pruebas documentales son 88, pero se dio a conocer 6 de estos casos y se han identificado o se han encontrado 558 cuerpos u osamentas y se han identificado de ellos 97, indicó la Fiscal General. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y el general retirado Luis Quilo Ayuso al frente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala indicó que siempre han buscado la justicia, pero consideran que los órganos de justicia no están capacitados para investigar hechos del conflicto armado. Siempre ha pedido justicia, no ha pedido favores. Estamos siendo juzgados en tribunales que no son competentes. Tan incompetentes son que el Ministerio Público no sabe ni siquiera interpretar los planes de campaña. Deberíamos de estar en un tribunal militar o en una corte marcial donde hay vocales militares que pueden interpretar esas cosas de mejor manera. Por un lado. Por otro lado, la información con que cuenta el Ministerio Público es incompleta. Está juzgando. Porque, por ejemplo, fíjese que están acusando de genocidio en un lugar en donde el gobierno del general Ríos Montt invirtió y del general Mejía invirtió millones de quetzales para transformar los pueblos en aquellos famosos pueblos de desarrollo donde no había nada. La Convergencia de Derechos Humanos ve positivas las capturas de altos mandos militares entre 1981 y el 88 porque consideran que es parte de la justicia transicional que debió existir desde que se firmaron los acuerdos de paz. Recordémonos que son prácticamente 19 años de la firma de los acuerdos de paz recientemente cumplidos y que había todo un proceso de justicia transicional que debía de enfrentarse. A lo largo de más de 16 años este proceso no se afrontó. Son víctimas que llevan más de 30 años exigiendo justicia, buscando también la aclaración de los hechos ocurridos en el marco de la desaparición o la violencia ejercidas en contra de ellos y sus familiares y sin lugar a dudas buscando una reparación. Estos tres pilares en su conjunto lo único que permiten son garantizar que aquellos hechos lamentables no puedan volverse a ocurrir por el efecto que tiene de demostrar que no se va a permitir a partir de un hecho de justicia que estos hechos vuelvan a ocurrir. Y el diputado electo por FCN Nación, Edgar Ovalle, dijo desconocer acerca del antejuicio solicitado en su contra. Además, agregó que respetará el procedimiento legal. No estoy enterado de nada y esperaremos saber enterarnos y saber cuál es el procedimiento. Yo no precedí el destacamento y aparte de eso, pues lo único que le puedo decir es que nos vamos a enterar del caso y estaremos dando información después. Y desde luego que esta noticia generó muchísimos comentarios en redes sociales. Y es por eso que nos acompaña en el estudio nuestra compañera Andrea Domínguez para darnos a conocer precisamente las distintas opiniones. Andrea, buenas tardes, vamos de inmediato contigo. Buenas tardes, así es Alejandro y Diana. Luego de que se diera a conocer que Edgar Ovalle Maldonado, quien sustituiría al presidente electo Jimmy Morales para asumir la secretaría general del partido FCN, fuera señalado de estar involucrado en el caso de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad, los comentarios nos hicieron esperar. Evan Volks comentó, Bueno, ya no es un secreto. El gabinete de don Jimmy Morales está rodeado de militares señalados de masacres y violaciones a los derechos humanos. ¿Qué más nos espera? Por lo visto será un presidente fugaz. Que dudo que dure su periodo. Familia Figueroa, Antes de la toma de posesión de las piedras en el zapato, una de las piedras en el zapato de Jimmy. Cero corrupción, cero terrorancia. O es o no es. Mucho cuidado, mis paisanos. Maldonado Lasdinskamp opinó, Guatevisión, Creo que apoyas a la guerrilla, ni que fuera algo bueno, y muchos hablan de un militar sin saber que es un militar. Kevin Emerson, Como que le va a llevar sobremojado a alguien. Miguel País comentó, Era verdad lo que decían, pero aún faltaba comprobar. Ahora sí ya sabemos, aunque él lo niegue, ánimo paisanos, a demostrar que la era de militares se acabó. El pueblo es el que manda, y nadie más. Recuperemos al país para el bienestar de los hijos. Fernando Salud, Cuánta mentira, cuánta falsificación de nuestra historia. Por su parte, Pablo Rodríguez comentó, Algo que ya se veía venir. Jimmy Morales ni ha tomado posesión, y ya está en la segunda mentira, en decir a toda la población. Ya se sabía que estaba rodeado de militares, y esa era su cueva. Morales se la pasó negando toda la campaña, y ahora la verdad sale a luz. Creo que Jimmy no va a aguantar a la fiscal Aldana y al comisionado Velázquez. Se ve prometedor este 2016. Atento pueblo, voté por Jimmy Morales, pero por favor, no defendamos lo indefendible. También los invitamos para que puedan seguir comentando sobre este y otros temas en nuestra página de Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, y en nuestro Twitter como recuerde también visitar nuestra página www.guatevisión.com donde encuentran la información más relevante a nivel nacional e internacional, y para que igual puedas seguir opinando sobre este y otros temas. Y estos son algunos de los comentarios, Alejandra y Diana, que se han generado en torno a la noticia que ya se daba a conocer desde tempranas horas acá en Guatevisión. Muchísimas gracias, Andrea, y por supuesto nosotros estaremos abordando otros temas en la siguiente nota relacionada a esta noticia. Gracias, compañeras, porque sí, la organización Hijos, que alberga a familiares de personas desaparecidas durante el conflicto armado, colocó mantas en las afueras del Palacio de Justicia con el fin de apoyar las acciones efectuadas por el Ministerio Público y crear conciencia a los jueces para que resuelvan conforme a la ley. Según ellos, este día es histórico por la captura de los militares señalados en desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. Por el Ejército de Guatemala durante la guerra estamos aquí para manifestar nuestro apoyo y nuestra solidaridad a los hombres y mujeres que se han atrevido a romper el silencio para denunciar los crímenes cometidos por el Ejército de Guatemala que arrojaron las capturas el día de hoy de más de 13 exmilitares o militares vinculados precisamente a esas graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra, específicamente y más simbólicamente en el caso del exgeneral Benedicto Lucas García vinculado directamente a las más graves violaciones cometidas durante la guerra. Para nosotros es de suma importancia que los jueces de este país se atrevan precisamente a romper con las roscas de impunidad y los círculos de poder que los amenazan, que los amedrentan o que los corrompen para no permitir que los crímenes de la guerra se juzguen. Y los familiares de los militares capturados indignados sobre la situación indicaron que sus padres y familiares luego de servir al país y defenderlo se ganaron el título de genocidas y asesinos y arremetieron contra directivos del grupo de apoyo mutuo GAM. A nosotros nos duele, nosotros vivimos también la ausencia, nuestros papás lejos de nosotros por mucho tiempo, nuestros papás tratando de llevar dinero a nuestras casas para poder vivir y qué es lo que nosotros nos ganamos. Hoy nos ganamos que nuestros papás sean llamados genocidas, nos llamamos que nuestros papás, nos ganamos, perdón, que nuestros papás sean llamados cobardes, viles asesinos, cuando eso no es cierto. Pero aquí estamos dando la cara porque nosotros sí tenemos orgullo de los padres que hemos tenido. Nosotros sí podemos portar los nombres y los apellidos, tanto nuestros como de nuestros padres, con mucho orgullo y con la cara en alto. La diligencia judicial que se llevó contra los militares capturados, se les dio a conocer los motivos de su detención y fueron enviados a Mariscal Zaval. Así es, en el caso que se sigue de los militares capturados este día, sindicados por el Ministerio Público, de desapariciones forzadas y de delitos de deberes de lesa humanidad, la diligencia judicial ha finalizado, el juzgado les hizo conocer los motivos de su detención y será el día viernes, el día donde se conozca el futuro acerca de esta diligencia. A los exmilitares capturados que son vinculados, según el Ministerio Público, a estas desapariciones forzadas en la década de los años 80, específicamente del año 1981 a 1988, en los que sobresale el nombre del general retirado, Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército. En esta diligencia solo se les hizo conocer los motivos de su detención a él, junto a 13 militares más que en esas décadas ocuparon algún cargo público dentro del gobierno. La diligencia está a cargo del juzgado de mayor riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, quien les hizo conocer los motivos de su detención y los envió a la cárcel militar Mariscal Zavala y se programó la audiencia de primera declaración para el día viernes a primera hora. Ese día es donde se conocerá el futuro sobre los militares retirados. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Emilio Artiga. Llega a Guatemala el primer vuelo con unidades familiares deportadas desde Estados Unidos. Tendremos los detalles completos en instantes porque cada tarde vale la pena estar bien informado.